Caso Fernando Báez Sosa, los más escalofriantes del juicio. A tan solo dos semanas de haber comenzado el juicio a los rubiers por el asesinato de data data Fernando Báez Sosa los relatos de los testigos. Sobre lo ocurrido el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche lebrique, se vuelven diatras día más escalofriantes debido al grado de violencia que detallan. Hasta el momento han declarado más de 30 personas, algunas de las cuales pertenecían al vínculo cercano de la víctima. Otras se trataban de especialistas de la salud que examinaron el cuerpo, personal de la policía y otros tantos testigos. Que debido a haber estado presentes en el lugar fueron convocados por la justicia o se presentaron por voluntad propia para descubrir la verdad de lo ocurrido aquel verano. Uno de los testimonios más desgarradores fue el de data data Oscar Rossi, el padre de Julieta Rossi, la novia en aquel entonces de Fernando Báez Sosa. El hombre fue el primero en tener que reconocer el cuerpo del muchacho y como padre quedó horrorizado por las condiciones en las que se encontraba. Sonaba mi celular. Era mi hija que me llamaba, papá, por favor, venite a Jesús el que Fernando está en el hospital y yo en la comisaría. Me dijo. En el hospital, como, le dije y enseguida sentí que un chico le decía, estamos en una fiscalía y Fernando en el hospital. Recordó el hombre sobre la secuencia en la que su hija le solicitó ayuda. Además brindó algunos de los detalles del cuerpo de Fernando después de la autopsia. ya que como adulto responsable presente en la localidad fue el primero que debió verlo. Incluso antes que sus propios padres. No le deseo a nadie ver lo que yo vi en el cuerpo de Fer. Ni el peor animal en el medio del campo. A ningún papá le deseo ver a Fernando acostado y esperando que lo ingresen a un cajón. Dijo acongojado por la secuencia que jamás quiso haber tenido que presenciar. Julieta no pudo estar presente para brindar declaración ya que como explicó su padre no se encontraba en condiciones para afrontar este duro momento. Teniendo en cuenta que está bajo tratamiento psicológico debido a un síndrome de estrés post-traumático. El primer año lo pasó recluida en la habitación. Con el apoyo psicológico, pudo empezar a hacer lo que habitualmente hacía, explicó Rossi. El médico de la policía científica de Pinamar, Diego Duarte, se hizo presente en el sexto día de audiencias y expuso los resultados que halló al estudiar el cuerpo del menor. La víctima presentaba la mayoría de los golpes en la cara y en el cráneo o zonas vitales del cuerpo. Los golpes fueron multidireccionales e hicieron el impacto suficiente para dañar el cerebro contra la pared ósea. Nunca vi algo semejante en un cuerpo, expresó el especialista asombrado por lo descubierto. Pero las hemorragias no solo fueron cerebrales en el cuerpo de la víctima sino que como confirmó la perito Silvina de Piero. Distintos órganos vitales se habían visto afectados de la misma manera. Recibí un pool de vísceras para analizar muestras del pulmón. Vaso, hígado, cerebro y cerebelo. En el informe final pudo constatarse que Fernando sufrió hemorragias cerebrales y pequeños focos hemorrágicos, en el hígado y pulmón, precisó. Tomás Vidonde, el turista que presenció la brutal golpiza que recibió Fernando hasta la muerte jamás pudo borrar de su memoria la imagen en la que vio morir al joven que hoy tendría su misma edad. Cuando lo veo de frente, le está pegando y golpeando al chico que después fallece. Recuerdo que ya casi al final le pega dos patadas en la cabeza, como puntinazos. Y después recuerdo que lo agarra de la cabeza y le vuelve a dar dos o tres patadas, indicó ante los jueces. Vidonde también pudo señalar en la escena del crimen a Ciro Pertosi, quien le habría pegado en la espalda y a los costados del cuerpo. Luego manifestó que habían otros dos chicos de espaldas a él que eran de tez blanca y de contextura grande. Aunque no pudo precisar de quiénes se trataba. Al finalizar su declaración el muchacho fue consultado por la fiscalía porque había decidido unirse a declarar en este juicio al que se presentó de forma individual. Sin ser llamado por la justicia estaba shockeado, estaba mal después de lo ocurrido. Un día prendí la tele y escuché al padre de Fernando y volví de entrenar llorando y dije que iba a llamar a fiscalía. Mi mamá me dijo que no, pero después llamé y avisé lo que había visto, argumentó el muchacho. Que al terminar de declarar se unió en un abrazo con los papás de Fernando Baez Sosa. Marcos Acevedo contó frente al estrado judicial la secuencia fatal que presenció aquel 18 de enero de 2020, en el que se encontraba trabajando con su taxi por la zona. A Fernando lo sacaron del boliche de buen modo. Él quería volver a ingresar, pero el patobica se negó. Entonces cruzó la calle. Lo vi tomando un helado, mientras sacaban a otros chicos que estaban exaltados. Comenzó diciendo el hombre sobre el nítido recuerdo de aquel día. Había uno de camisa oscura, que estaba muy fuera de sí y al principio se quedaron sobre la vereda. Fueron camino a la avenida Buenos Aires, pero no llegaron. Volvieron y fueron derecho a Fernando y a otros chicos que estaban ahí. Recuerdo que empiezan a pegarle sin mediar palabra, le decían, negro de mierda y un montón de barbaridades más. Continuó. También señaló que habían dos personas de sexo masculino, que no podía llegar a precisar si se trataban de amigos de Fernando. Que intentaban ayudar al joven. Desde su perspectiva durante la golpiza la persona, Fernando, estaba inconsciente o no podía ni siquiera defenderse. Era como que quería pedir ayuda, pero no podía. Un chico de camisa blanca le pegó tres o cuatro piñas a Fernando y después un chico de camisa oscura le pegó patadas. Concluyó.